Un tema que muchos pueden llegar a desconocer es cuánto vale realmente el voto de cada salvadoreño. Para eso consultamos al jefe de LPG Datos, Edwin Segura, quien nos explica detalles sobre este tema. Lo que se ha decidido es que cada partido político va a recibir 2.83 dólares por cada voto válido en la contienda legislativa y 2.12, es decir, dólares y 12 centavos por cada voto que reciba en la contienda municipal. Esto es lo que comúnmente se llama como la deuda política. ¿Y de qué es o de qué va esto? La deuda política es el dinero que le da el Estado a los partidos políticos para que puedan hacer su campaña política. ¿Qué quiere decir esto? De que cada ciudadano al momento de votar por ese partido político le está dando dinero para que lo invierta en la campaña. Ahora, el sentido de esto es que los partidos políticos dependan del mismo ingreso de los ciudadanos y no tengan que recurrir a dinero sucio o no tengan que recurrir a fuentes de dinero que tienen intereses en manipular las decisiones políticas que van a tomar después.